El baile ha sido la gran pasión de mi vida, lo llevo en la sangre. Siempre soñé con llegar a la cúspide del baile mundial. Y también tenía claro que hacer mi sueño realidad no sería nada fácil. Ahora, gracias a mi experiencia y talento, vuelvo nuevamente a mi país. Pero esta vez, como jurado del reality show más espectacular del mundo. Bailando con las estrellas. Gran estreno este martes 12 de enero, 8 de la noche. Prepárense para un show inolvidable cada noche.